solamente me queda agradecerle a la vida que me haya permitido ser mujer, si existen vidas, ¿no?, en esta vida. Y eso, estoy orgullosa de venir también de mujeres trabajadoras, de mujeres que sufrieron mucho. Y bueno, pues este Día Internacional de la Mujer se suman a nosotras dos hermosas, Elizabeth Álvarez, Estela Durán, A3 y Marifer Centeno. Bienvenidas, hermosas. Gracias. Qué gusto que estén aquí para platicar precisamente pues varios temas, mi Gali. Así es, Beba Betz. Vamos a poner sobre la mesa varios temas, escuchar, por supuesto, la opinión de cada una de ustedes. A ver, para comenzar, ¿qué es lo que más les gusta de ser mujeres? ¿Con quién comenzamos? Yo quiero decir, lo que más he disfrutado de ser mujer es haber dado a luz. O sea, ser mamá de verdad no lo cambiaría por nada del mundo y poder unir mi parte profesional con el ser mamá y de verdad determinarme diciendo soy mamá ha sido lo más maravilloso. Mitán, definitivamente la fortaleza que ha surgido en momentos complicados de pronto, sí, desde una labor de parto, que tenemos esta sensibilidad para hacer ternura y dedicación y entrega, pero por otro lado, somos mujeres muy fuertes y que lidiamos con muchas batallas al mismo tiempo. Sin duda, esa combinación de fortaleza con gentileza es lo que más me hace sentir orgullosa de ser mujer. ¿Elisabeth? Ay, es que ser mujer representa tantas cosas y quisiera hablar de la maternidad, de la sensibilidad, de la belleza, de la naturaleza, que creo que es lo que nos identifica de todos y nos separa un poco y nos une a todos, ¿no? Es como juntar y hacernos únicas. Creo que la mujer es única porque es vida, vida en todos los sentidos, alegría, amor, generosidad, empatía, pero lo que más me gusta de ser mujer es reunir a más mujeres, juntarnos todas y creo que hacer esta potencia que estamos haciendo hoy en día con la mano levantada y decir aquí estamos juntas, unidas siempre por una misma causa, por los derechos de la mujer en todo el mundo. Así es. ¿Beba Bet? A mí, sin duda, la maternidad. O sea, sin duda, es lo que más me gusta de ser mujer. Haber tenido esta hermosa oportunidad, para mí es lo que más me gusta. También la fortaleza que tenemos de espíritu. Siento que también me gusta ser una mujer que de alguna manera también he podido abrir brecha para otras mujeres en distintas áreas. Claro. Y también la fortaleza que tenemos, ¿no? Esta fortaleza, insisto, que no es tal vez física, pero que cuando creemos que no podemos, demostramos que sí. ¿Tú, Maribel? Qué complicado, porque las escucho y me emociono y pienso qué ganas de ser mamá después de escucharlas. Yo creo que lo más bonito de ser mujer tiene que ver con esta gran sensibilidad femenina, con esta gran intuición que tenemos, con esta gran capacidad y que además en este momento la posibilidad de abrir espacios a otras mujeres, de apoyarnos entre nosotras. Pero sí creo que la sensibilidad femenina, la crianza femenina, me parece extraordinaria. Desde chiquita estuve muy orgullosa de ser mujer, Gali, por mi linaje femenino, por mi abuela, una mujer trabajadora que amaba a su familia por mi mamá, una prepulsora de un empoderamiento femenino cuando todavía ni creo que existiera mucho la palabra. Ella salía, luchaba, trabajaba, hacía espacios femeninos, hacía programas femeninos, espacios donde estuvieran las mujeres, mi tía. Entonces, esas mujeres, ese linaje que me representa me hace muy orgullosa de ser mujer. Mariana, qué difícil porque muchas no pueden ser mamás, entonces creo que esta lucha... Ay, perdón, tengo un agujito. Ya se fue. Ya se fue. Este poder de la resiliencia que tenemos y la capacidad de luchar contra todo y contra todos, este empoderamiento que hemos agarrado, que la mujer no tenía, lo que hemos logrado juntas, porque ha sido juntas, una unión de muchas mujeres peleando por los derechos, por la igualdad, este empoderamiento que se generó, creo que eso me parece espectacular de la mujer, que no se rinde nunca, que tiene esa resiliencia, que sabe salir adelante, que enfrenta problemas como ningún otro ser humano. La capacidad de ser madre, que digo, no todas lo pueden tener, pero eso no le quita el poder de ser mujer, de ser valiente. Entonces, creo que somos un ser muy especial, muy bendecido, muy empoderado ahora y pues amarnos y seguir luchando juntas. Tú, mi gato. Yo igual que ustedes, lo que más me gusta de ser mujer es definitivamente haber tenido la oportunidad de dar a luz, de saber lo que es ese amor eterno, profundo, fuerte. Este, ay, es que me da mucha pensar en un chiquillo. Este, y eso de saber que en los momentos más dolorosos, más fuerte, fuertes en tu vida, agarrarte de ese amor que le tienes a ese ser que trajiste, es maravilloso, ¿no? El poder ser, ser mamá y saber que la lucha de tantas y tantas mujeres de años atrás, ¿no? De años, de décadas atrás que siguen, que lucharon, que siguen luchando y que seguirán luchando, espero que no por muchos años. Solamente me queda agradecerle a la vida que me haya permitido ser mujer, si existen vidas, ¿no? En esta vida y eso, estoy orgullosa de venir también de mujeres trabajadoras, de mujeres que sufrieron mucho y de haber conocido a una abuela también tan amorosa y de llevar ese linaje, ¿no? De mujeres amorosas, trabajadoras, creyentes en la familia, muchas no tuvieron la oportunidad de tener esa familia, familia que para muchos es la familia perfecta, para otras no, ser mamá soltera. Y estoy muy orgullosa de mis tías, de mi mamá, de mi abuela, de todas las mujeres que existen en mi familia, ¿no? Siempre trabajadoras y es el ejemplo que tengo de ellas, de ser una mujer trabajadora y de seguir luchando y de agradecer que hoy en día yo pueda decidir por mi cuerpo, por mí, por mi mente, por mi paz mental y por todas ustedes también, ¿no? Así es, somos muy bendecidas y también muchos son muy bendecidos de tener grandes mujeres en sus vidas. Y bueno, pues la mujer de hoy, pues ya lo sabemos, ama de casa, mamá, trabajadora, proveedora. La verdad es que a mí, vamos a levantar la mano a ver quién quiere, porque bueno, ahorita ya cada quien dijimos algo, pero ahora no todas tenemos que decir, pero ¿a quién le gustaría opinar en este sentido de la mujer de hoy, del papel que hoy juega la mujer? Pues a mí me gustaría opinar y es que de pronto hay, existen también o habemos mujeres machistas que de pronto juzgamos a otras mamás que salen a trabajar, que tienen que dejar a sus hijos en una guardería, que llegan noche y solo llegan a darle un beso en la frente a sus hijos y tendemos a juzgarlas, tendemos a señalarlas, tendemos a criticarlas y pues la invitación es esa, que la realidad, nuestra realidad es otra, que los tiempos han cambiado y que ahora tenemos también la fortuna y la posibilidad de salir a buscar un sustento, a realizarnos profesionalmente, a buscar una carrera, a forjarnos un propio destino sin necesidad de estar dependiendo del hombre, de tender la mano y decirle dame dinero, porque las mujeres hoy somos otra cosa, somos mujeres que tenemos determinación, que tenemos sueños, que tenemos ilusiones y la invitación es a eso, a que desaprendamos esos conceptos porque el verdadero significado de empoderar es entre nosotras ayudar a otras mujeres en esa lucha que tienen constante por salir a trabajar, nos ayudemos y creemos estas redes de apoyo para que todas cumplamos nuestros sueños porque la realidad es que vivimos en un país complicado donde salir a la calle representa un riesgo de no saber si vas a regresar a tu casa, entonces como mujeres tenemos que ser nuestras principales aliadas, protectoras y guardianas de los sueños de las demás y de eso va la nueva realidad de estas mujeres que salimos a buscar, ser estas mujeres de cambio, mujeres de lucha y que nos ayudemos entre nosotras porque la realidad es que ya son pocas las que se pueden quedar en su casa a trabajar y que también ya es un chambal estar en una casa administrando, cuidando a los hijos, entonces es mucho trabajo y pues es eso, la invitación a que como mujeres estemos más unidas que nunca. Y justo esa red de apoyo, ¿no? Claro, Eli, eres una mujer súper chambiadora también, muy femenina, muy de hogar, pero también pues eres una mujer con mucha fortaleza, cuéntanos un poquito tu papel de mujer en la vida, en tu día a día. Bueno, yo creo que tratando de realizar, como dice Tania, los sueños, mi vida familiar con mi vida profesional que es tan difícil a veces poderlos cumplir y realizar, pero creo que gracias al apoyo de otras mujeres es que yo puedo estar hoy aquí porque hay maestras que están en la escuela con mis hijos, porque hay gente de apoyo en casa que puede estar con mis hijos, porque también tengo un marido que también me apoya y creo que son muchos factores importantes en la vida que uno tiene que provocarlos y hacer que sucedan. También creo que parte del sueño es hacer estas cadenas de pedir ayuda porque creo que yo siempre lo he dicho, yo soy una mujer que me encanta pedir por favor ayuda, lo necesito y es importante que abramos y que no nos cerremos, que siempre estemos abiertas para recibir todo el apoyo y la ayuda de otras mujeres y apoyar nosotros a otras mujeres. Entonces, bueno, tratar de realizar todos los sueños creo que es complicado, pero no es imposible. Oigan, y la inteligencia de la mujer, la mujer puede estar haciendo varias cosas a la vez, tenemos a nivel cerebral una mejor conexión entre los dos hemisferios, si bien es cierto nuestro cerebro pesa menos, es un cerebro absolutamente eficiente, no es que un cerebro sea mejor que el otro, son complementarios, pero hay que decirlo, las mujeres podemos estar aquí y al mismo tiempo estar pensando qué vamos a cocinar y al mismo tiempo quién va a pasar por y qué va a ser tal, o sea, somos extremadamente inteligentes. Sí, claro, multitask. Fíjate que a mí no me sale mucho eso, ¿verdad? No, no sé si... Sí, 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 se ha... Pues, ¿qué crees? No mienes en qué crees, no mienes en la mosca, estoy hablando, vas a la mosca y... No. ¿Qué estamos diciendo? No. Yo te he visto pagar una tienda, pagar por mía. Venga, Reta, eso es culpa del COVID, no tiene nada que ver con que estás multita, porque si lo eres y te hemos visto, estás... Pero que si mía, pero si no sé qué, pero si la casa, pero si el foco, pero si la madera, pero si no sé qué, pero si el piso, pero si el doctor, pero si... Ah, que si te he visto enamorado, si estás en todo. Pues, muchas gracias, gracias a todas en este día en que conmemoramos a la mujer y ustedes en casa también comenten con el hashtag Día Internacional de la Mujer o Día de la Mujer. Hermana, ¿puedo nada más hacer una petición? Por favor, es tu día. ¿Qué les parece si nos ponemos en los zapatos de las demás? Así es. Porque sí, también hay que aceptar que, no sé, en el caso de ustedes, pero en las redes, a través de las redes sobre todo, yo he notado que la mayor agresión es entre mujeres. Así es. Unas mujeres diciendo cosas horribles, tanto de nuestro físico... La crianza. De nuestras familias, de nuestra historia. También invitar incluso a las editoras de estas revistas que publican en las redes, pues que si de pronto tienes en tu portada, en tu revista, la estás promocionando a una mujer que se abrió a hablar de su vida, que sale en tu portada, y que de pronto tú como editora también te toques el corazón. Y si ves que está lleno de comentarios horribles de otras mujeres, pues te dediques a censurar. Creo que al final también no está padre. Hay que aprender que no se puede normalizar eso. Tanta violencia, ¿no? Tanta violencia, claro. Si van a marchar, que sea con la certeza de que han estado apoyando a otras mujeres. Así es. No hoy voy y marcho, pero te pongo aquí. Y todo el año te critico. Te digo cosas horribles, le digo cosas horribles a tu gente, a tus hijas, a tu familia. Creo que hay que de verdad ser muy... Esa es la verdadera sororidad. Esa congruencia es la verdadera sororidad. Así es. Eso es cierto. Amén, hermana. Amén, hermana. Amén, hermana. Amén, hermana. Amén.